Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces, y si es por miles y toda la semana Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Se hace la difícil, pero se va Anda con la mía, siempre a levantar Pidiendo que le llegue, que a ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Querí un castito y lo cazó De las relaciones se cansó La última que estuvo la atrasó, tú la ves en el VIP Modeló como Jadí, invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca Que riendo es que me provoca Prende, pasa, dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué pasó, ey Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, 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 locas Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas, 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 locas Ah-ah-ah-ah